Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fíjense que ahorita he estado en la cocina haciendo algo que yo quería probar. Quería probar chinguale. ¿Qué es eso? Esta carne. Bueno, el chinguale básicamente es jabalí. Jabalí, entonces la carne jabalí no había probado. Realmente eso solo aquí en el área de Italia y quizás en Europa hay, pero allá en El Salvador no hay. Es pariente del cerdo, así que vamos a ver qué sabor tiene. Se ve bien delicioso y lo hemos estado preparando. Vino la vecina de Jessica a ayudarme, la señora se llama Karina. Ella es la que es... Vamos a ver el gustito. Bueno, pero le puedo decir algo. Una hora para calender esta carne. Pero, bueno, delicioso. Chinguale. Jabalí. Así que síguenos en nuestro canal. Después vamos a darle una receta. Oye, uff, qué delicio. Delicio de razón. Este es un video. Y ya está. Y ya está. Gracias.